Música Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, delijovel.com trayéndole pensamiento de fin de semana número 28. Seguimos nuestro estudio, nuestra lectura del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos y ahora nos encontramos en Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Y vamos a leer primeramente qué es lo que vamos a estar estudiando. Dice así, del 13 en adelante. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para entenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, le replicó, ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Estamos llegando ya a la parte ya crucial cuando el Señor Jesús empieza a tener más y más enfrentamientos con los líderes del pueblo. Y por último termina el Señor Jesús, ya después en el capítulo 13, empieza a decir un apocalipsis dentro del Evangelio, lo que va a pasar a Jeusalén y lo que va a pasar al final del mundo. Eso es lo que tenemos que ver, que dentro del Evangelio encontramos, aparte de un Evangelio, que un Evangelio, son las nuevas, pero el Evangelio es un género literario, no exclusivo de la Biblia, sino que es un género literario que es para describir la vida de algún personaje, no solamente la bíblica. También encontramos literatura apocalíptica. Encontramos metáforas, como en el ejemplo de las parábolas, etc. Y otras clases de literatura. Es que es bien interesante verlo, pero no es el motivo de lo que vamos a ver ahora. Pero luego, el 13, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos. Jesús continúa su confrontación, como acabo de decir, con las autoridades del pueblo. ¿Quiénes enviaron a los herodianos y fariseos? Y si vemos en el versículo 27 del anterior capítulo 11, 27, dice así. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba en el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Y después, estos son las personas, después viene en el 12, el señor donó la parábola y después en el 12, 12 dice, cayeron en cuenta que la parábola iba dirigida a contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los sacerdotes, contra los jefes y los maestros de la ley y los ancianos. Y después dice en el 13, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para atenderle una trampa con sus mismas palabras. O sea que el problema que pasó en el templo, cuando el señor dijo que iba a destruir, que el templo ya estaba supercesionado, ya no iba a tener más que ver muy pronto en lo que respecta a la religión judía y también a la religión o a la fe cristiana, o a la fe que él venía predicando, los sacerdotes, los jefes del pueblo, los ancianos, los maestros, querían, recordemos que querían echarle mano a Jesús, pero no podían. Pero ahora querían que Jesús se implicara a sí mismo en lo que le estaban preguntando. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos, hay dos alternativas de quién eran ellos. Primero, como los fariseos eran pro-hasmoneos, no tenían tanto interés religioso, pero sí político y este era mantener el status quo. O sea que los herodianos estaban bien como está todo, está bien que el presente rey o el presente rey de los judíos o lo que sea, sirva a los romanos, siempre y cuando todo esté tranquilo. La otra opción de quiénes eran los herodianos es otra, otros creen que es otro nombre para los esenios, y esto es bien interesante, es bien, llama la atención, porque la historia va de que un maestro de ellos, cuando era joven, le profetiza a Herodes el Grande, que iba a tener un largo reinado y lo saluda como rey de los judíos. Esto le hizo tener gracia ante Herodes, y tenían la esquina sur-oeste de Jerusalén. Pero a pesar del apoyo de los fariseos, de los herodianos acá, esta unión era una excepción, pues eran más nacionalistas, los fariseos eran más nacionalistas, los fariseos querían, como vemos en Pablo, que querían que, cualquiera de los fariseos, ellos querían restaurar el reino, no con los reyes hasmoneos, sino con un rey que venía descendiente de David. Los hasmoneos, mucha gente los miraban como usurpadores, recordemos que estaban también los macabeos, venían de los macabeos, y después los hasmoneos se agarraron el liderazgo del pueblo, y eran los que también se dirigían, o se daban uno al otro, el sacerdocio del templo, el sumo sacerdocio del templo, y por eso es que los esenios, por ejemplo, los miraban como ilegítimos, y también por eso es que mucha gente no está de acuerdo con cómo estaba llevado el país, o sea, que no todos aceptaban a Herodes como rey, ni a sus descendientes. Entre ellos eran los, como se llama, muchos fariseos. La pregunta era para atenderle una trampa, y esto a los rabinos itinerantes como Jesús era, se le acostumbraba a hacerles preguntas difíciles, porque un itinerante, me acuerdo que un pastor amigo mío dice que a él no le gustan los evangelistas, porque los evangelistas van a un lado, van a otro, y predican lo mismo, en cambio, el pastor tiene que estar semana tras semana predicando lo mismo, y eso es lo que está pasando aquí con los rabinos itinerantes, como no tienen una fija audiencia, por lo tanto, tiene que estar cambiando de parecer. Pero Jesús no va a ser así, Jesús ya de antemano, vemos que su predicación sigue consistente, como va a ser su respuesta. Versículo 14 dice, Al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino a Dios. Lo halagan primero, le dicen que es una excelente persona, a pesar de que lo que quieren es matarlo, a pesar de que lo que quieren es que lo acusen para que sea un reo. Y la pregunta es, todo el elogio del principio no tiene nada que ver con la pregunta, no tiene absolutamente nada que ver. Dice, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? O sea, todo tiene que ver si se tiene que pagar al César o no. Judea llegó, esto es bien importante saber, Judea llegó a ser una provincia del Imperio Romano en el año 6 a.C. Por lo tanto, se le aplicaba el impuesto por persona, o sea, que cada persona tenía que dar un impuesto por existir. Es lo que pasa ahora cuando nosotros pagamos impuestos, cuando aquí en Australia, cuando usted compra algo, cuando compra tierra, cuando pone gasolina en su auto, tiene que pagar impuesto en todo, tax. Y esto, cuando los romanos entraron, provocó una revuelta por Judas el Galileo, dos décadas anterior de Jesús. O sea, que esto de pagar impuesto al César o al Imperio Romano era un problema que tomó lugar desde antes, desde que Roma tomó las riendas de Judea. Porque recordemos que en ese tiempo no se conocía como Palestina, era Judea. Por eso yo leí una vida de Jesús, de un hermano de habla hispana, donde habla de que Palestina, y está usando palabra anacrónica, porque Palestina no existió hasta el segundo siglo, ese nombre es de término. La pregunta es una pregunta cargada. Si Jesús dice que sí, si se debe pagar el impuesto al Imperio, ellos lo podrían acusar de su falta de nacionalismo. Lo haría un traidor a los ojos del pueblo. Si respondía que no, podía ser arrestado y acusado de sedición. O sea que, que esta gente quería que Jesús respondiera de una a otra forma para una de dos, echarse encima del pueblo o echarse encima al Imperio. Una de dos Jesús perdía. Y eso es una pregunta bien sagaz que le hicieron entonces. Dice el 15, pero Jesús sabiendo que fingía, le respondió, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Jesús pide una moneda romana, y ahorita usted está viendo la moneda, el denario romano de que se tenía en Judea, lo que se le estaba. Y usted puede apreciar de que en una cara tiene la cara de Augusto César y al otro lado tiene una mujer sentada. Lo que dice en la inscripción que tiene la carátula del César, dice Tiberius César Divi Augustus. O sea, Tiberius César Divino Augusto. Divino, o sea que era un dios. Al reverso tenía una figura femenina sentada en un trono con un cetro en la mano derecha y una palma de olivo en la izquierda. Con una inscripción que dice Pontífices Máximos. Cosa que aquellos que son católicos romanos o que han sido católicos romanos o que les llama la atención de estudiar el catolicismo romano, ese es Pontífice Máximo. O sea, que era en la religión, en el mundo greco-romano. Recordemos que el César se le consideraba un dios tanto vivo como también después muerto. Y era un dios, y eso es una cosa que Bart Ehrman estaba alegando. Hace dos semanas allá en Estados Unidos, junto con Michael Byrd, tuvieron un debate acerca de cómo es que Jesús llegó a ser hijo de Dios. A los Césares se les consideraba hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se les consideraba que eran hijos del emperador anterior. Por lo tanto, ellos llegaban a tener ese título. Y también Bart Ehrman dice que por eso es que a Jesús se le consideraba hijos de Dios, porque eso era una consideración muy lógica o muy usual dentro del impero romano, dentro del mundo greco-romano. Pero vemos que a Jesús se le considera hijo de Dios no porque es hijo de un rey o porque sea descendiente de un rey, sino que es hijo de Dios porque es hijo de Dios. El título hijo de Dios, mucha gente lo toma, ya ven que eso significa divinidad, ¿no? Hijo de Dios en los evangelios y también el hijo de David, eso es lo que significa que es un descendiente de rey, pero no porque viene descendiente de rey, sino porque Dios los tomó como hijos. No es un humano que toma como hijo para ser Dios al siguiente humano, que ahí es una gran discrepancia. La mujer usualmente es la esposa de Augusto o una sordiza la que está al otro lado de la moneda que usted ya haya visto aquí en el pantalla. El número 17, el Señor Jesús, bueno, le llevaron la moneda y les preguntó ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? La imagen e inscripción. La imagen es de César. ¿Y qué dice la inscripción? Que es Dios. ¿Y qué dice Jesús? ¿De quién esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y aquí hay una gran ironía. Porque a Jesús lo querían decir de que él no era nacionalista lo suficiente. Y él pide una moneda. Y los que tienen la moneda son sus acusadores, por lo visto. Y estos son los que andan cargando con ellos una moneda con una inscripción que dice que hay otro Dios. Y Jesús no tiene esa moneda. Porque Jesús es un pío judío que no cree en otros dioses. Entonces, veamos cómo está este intercambio. Vienen los herodianos y fariseos tratando de demostrar que Jesús no es un judío piadoso, que Jesús no es un judío nacionalista, que Jesús no cree en las promesas en las promesas del Señor que iba a restaurar Israel como un reino. Eso es lo que esperaban que Jesús dijera, sí, porque yo quiero salvar, sí hay que pagar hay que pagar impuestos porque yo quiero salvar un pellejo. Eso es lo que esperaban que Jesús dijera. Nunca esperaban que Jesús iba a decir no, no tenemos por qué pagar taxa o pagar impuestos. Las monedas de la imagen del César son propiedad del César. Nosotros los humanos por tener la imagen de Dios pertenecemos a Dios. Por eso dice denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Génesis 1.96 vemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. El punto de vista de que somos monedas a la imagen de Dios se resalta más tarde en el Talmud B a Botsar 54b. O sea que esto de que somos monedas que las monedas nos representan a nosotros porque somos la propiedad de alguien porque tenemos la imagen de alguien estaba tan solo tanto en el Imperio Romano como también dentro del judaísmo del primer y segundo siglo o tercer siglo o tercer siglo podemos decir también porque el Talmud llega muy allá pero el segundo siglo pero ya vemos que Jesús está usando todas estas cosas todas estas parodias podría decir yo para demostrar quién es el verdadero nacionalista y quién es el que en realidad cómo tenemos que responder a cosas que nos pregunta es bien tremendo porque cuando el Señor dijo de quién es la imagen y la inscripción no solamente de quién es la imagen sino la inscripción ¿qué dice la inscripción acerca de que es de la imagen? que Él es Dios entonces Él es el dueño de esa moneda pero Dios nosotros los seres humanos estamos hechos imagen y semejanza a Dios por lo tanto le pertenecemos y le pertenecemos para darle cuentas por lo que hicimos bien o lo que hicimos mal así que esta segunda vez que estamos viendo el capítulo 12 de Marcos y vamos a ver la próxima vez después vamos a ver que después vemos en el 18 para ver un poco dice entonces los adoseos que dicen que no hay resurrección fueron a verlo y le plantaron un problema la mujer que tuvo siete hijos si se acuerdan después del 28 uno de los maestros de la ley se acercaron y lo oyó discutiendo al ver lo bien que Jesús le había contestado entonces Jesús en estos dos capítulos está está dando está hablando con los líderes con las personas que lideran no solamente políticamente sino religiosamente al pueblo de Israel y Él está respondiendo conforme a lo que tienen que oír y por último en el del 35 al 40 vamos a ver cómo Jesús habla acerca de habla acerca de quién es el hijo quién es Él como hijo y veamos que cómo se llama de que hablando todo el contexto de que los Césares se creían dioses porque eran hijos o eran hijos adoptados César el original César adoptó a su hijo y ahorita no me acuerdo si es a gusto y entonces eso fue eso fue el como se después se miraba que el emperador el siguiente que entraba en poder era como adoptado por el anterior y por lo tanto era hijo de él o sea hijo de Dios anterior emperador y viene Jesús y termina y eso es un poco para hablar adelante para ir terminando ya de vuelta lo encontramos en el templo de Jesús y dice mientras enseñaron el templo Jesús les propuso cómo es que los maestros de la ley dicen que Cristo es hijo de David David mismo hablando por el Espíritu Santo declaró dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies si David mismo le llama Señor cómo puede ser su hijo esto no es como los Césares que era hasta que morían que podían tomar ellos su lugar en las estrellas junto con los Césares anteriores no Jesús aquí está diciendo de que él es Señor desde antes bien interesante si seguimos quizás a Marcos que Marcos está escribiéndole a una audiencia romana creo que muy pocos romanos no tomarían no 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 quedarían desapercibidos de lo que está hablando aquí Marcos bueno mis hermanos este es una vez más Luis Alberto Jovell espero que les haya bendecido si a ustedes le gusta este video si la ha edificado o si tiene alguna pregunta deje aquí abajo deje su aquí en YouTube o en el blog o en el Facebook o donde usted lo ha visto deje su pregunta y yo muy cordialmente estaré dispuesto a contestarle que Dios le bendiga y hasta la próxima un recordatorio LuisJovell.com no es gratis LuisJovell.com se paga LuisJovell.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología así que yo le invito de que usted puede apoyar en Patreon.com puede apoyar 5 dólares al mes 10 dólares al mes 20 dólares al mes y si quiere 100 dólares al mes pero también puede apoyar por Paypal ahí puede poner el monto que usted quiera que usted disponga y claro se lo vamos a agradecer aquí tanto mi persona como John Paul lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros pagar en mi caso pagar las clases que tengo que tengo en el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted así que yo le invito a apoyar a LuisJovell.com en lo que usted pueda Patreon es la mejor opción no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga así que le invito a apoyar LuisJovell.com Gracias por ver el video